Fuente de Guayaquil cuenta con 41 mil cámaras de biovigilancia para un mejor monitoreo de la ciudad. Veamos la señalada. ¿Cuánto? 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 41 mil. 41 mil. Ay, 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 6, 53, 6, 53. Establecer una cultura de prevención, atención y respuesta inmediata para casos de emergencias y necesidades es en lo que se ha enfocado la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, mediante sus cámaras, las cuales monitorean la ciudad porteña, dando así un incremento en el apoyo de vigilancia. Que con las mismas cámaras somos más productivos. Desde mayo hasta julio ha habido un incremento en la productividad del 41,007% en beneficio de la ciudadanía, es decir, hemos prevenido incidentes o alertas ante cualquier suceso que se ha dado. Asimismo, mediante un análisis se prevé la adquisición de nuevas cámaras. Como estamos preparando el presupuesto y en base a la evaluación de análisis de información, se va a hacer un incremento que se lo tiene que definir en el momento. Pero estas no serían las únicas herramientas que el Cabildo estaría gestionando para la seguridad de Guayaquil. El siguiente año nosotros, por supuesto, debe estar dentro de nuestra planificación crecer en herramientas tecnológicas, que no solo van a ser cámaras, van a ser varias herramientas tecnológicas, como lo dijo nuestro alcalde, drones y sistemas de comunicación que nos permita buscar la eficiencia en el trabajo que nosotros venimos haciendo. ¿Pero qué pasa con las cámaras que están aún operando? Cuando asumimos la administración había un número alto de porcentaje de cámaras inoperativas. Actualmente ya nos encontramos al 98,02% de productividad, es decir, que las cámaras están operativas. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si a nuestro talento humano no les damos las capacitaciones necesarias, no les damos los objetivos y no, sobre todo, no les ponemos metas a cumplir, no vamos a encontrar la eficiencia que nosotros buscamos. Un aproximado de 41.000 cámaras vigilan la ciudad de Guayaquil para un mejor control en la urbe porteña. Johanna Ceballos, TC Televisión.